Bueno, pues el reproductor que necesitamos es esto, para hacer lo que indico en el título del vídeo. Tenemos que ir a la bandeja del sistema, al icono de la aplicación, que es este, botón derecho sobre el mismo. Vamos a ir a Settings, luego en DJ. Discogemos la voz de Microsoft Elena, esta será la que seguramente tengáis. A partir de este momento, cuando se reproduzca una canción, el reproductor te dirá con la voz sintética que tengas instalada y seleccionada qué canción y qué artista está sonando. Vamos a buscar música para hacer la prueba. En mi caso, como en el título, tengo también puesta enumeración, pues también me la dice. Lo único que hace es leer la información que está en el archivo. A la mayoría no les servirá esto, pero puede que hay muchos, pues sí. Se me ocurre, por ejemplo, si eres DJ y quieres saberte el nombre de los artistas que estás escuchando y el nombre de los temas, para luego vacilar por ahí. No sé, es un motivo. Bueno, si os gusta, podéis ir a buscar voz music player. Esta es la página web oficial. Ponemos el puntero ahí sobre Download. Luego, vamos a ir a Start Download. Se descarga un archivo comprimido. Vamos a pulsar con el botón derecho y extraer como cualquier cosa. Luego, un doble clic sobre el ejecutable. Y ya lo tenemos aquí. ¡Ne avez personnes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.